Oye, oye, Cristina, hace el tiempo que no escuchamos nada. ¿Me puede callar sobre mí? Yo tampoco, pues deja. Y me soy español, ya. Hoy día quiero reconocer un quiero que, por favor, le doy un aplauso. Para que los italianos se han hecho posible... Parece... ¡Bravo! ¡Bravo! Perdón. Oye, ¿y Sarita dónde quedó? Sí, o sea, quiero representar en sociedad. Oye, ¿y Sarita dónde quedó? ¿Sarita? Para terminar... Sí, por favor, termina, por Dios. Por favor, termina. Ya, termina, termina. No, ya no, de nada. Termina, termina, termina. ¿Cuál familia? ¿Cuál? Allá. Sí, yo vení, yo vení a Chibola, acá. Sí, sí, sí. A llame a la piscina. La gente se acuerda. ¿Y vení a jugar tenis ahí? Yo vení a la piscina. Todos se acuerdan. Mi primer, mi primer sape fue a la piscina. ¡Eso! ¡Eso! Pero no me acuerdo con quién. Fue con Humble Bedoya. No, eso. Tú estabas cisgoneando. Rocafuerte, tú estabas cisgoneando. ¿Qué es aquí, mierda, Bedoya? Pero qué rico chapa. No jodas. No jodas. ¿Cómo ibas a ver tú el carajo? Es que fue de Bedoya. Es que fue de Bedoya. Es que fue de Bedoya. ¿Qué es la que tiene un par de Bedoya? Yo vine con un amigo que genera la promoción. Allá, allá. ¿Qué era Bedoya? Porque no se graduó porque repitió. Era mi pareja. Era un grupo. Era mi rey. Porque para todo el lugar hace puta. Tu pareja en el 86. ¿Pareja? Sí, primer chape. Pero no era la promoción. No sé. Es tu primer chape. ¿Qué ocurre? Oye, ¿por qué dices mi nombre? Claro, fue un mes húmedo. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que Cristina me dijo, en esta esquina. Mira, debajo del palito, ¿no? Sí, sí.